¡Buenas tardes! Porque ya fue buenos días, fue temprano. Así que vamos a recordar la clase que hicimos el día de hoy. A ver, ¿quién me dice qué es lo que hablamos temprano? A ver, ¿quién me dice? Fue un tema muy importante, muy educativo y muy, 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 demasiado, muy importante para cada uno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes son pequeños están todo el proceso de explorar, de conocer, de investigar. Así que eso fue el tema que hicimos el día de hoy, temprano, y vamos a recordarlo en este momento. A ver, ¿saben cuál fue? La clase de prevención de accidentes. Eso fue la clase del día de hoy. Les voy a mostrar unas imágenes acá. ¿Qué están haciendo esos niños? A ver, ¿qué están haciendo esos niños? Hay un niño que está subido encima de, ¿dónde? De una mesa. Y su amigo le dice, no te subas, bájate que te puede caer, te puede pasar un accidente. Y él no le obedeció a su amigo y miren lo que le pasó. Se cayó de la mesa y se golpeó su cuerpo. Por, miren, por no escuchar lo que le decía a su amigo, no te subas, amigo, no te subas. Y él no le hizo caso a su amigo y se subió arriba de la mesa y patacam, se cayó. Y se hizo daño en su cuerpo. Entonces, ¿nosotros tenemos que subirnos a la mesa y actuar como este niño pequeño? No, por supuesto que no, porque la mesa es para poner los platos para comer, para poner nuestro cuaderno para hacer tarea, más no para caminar sobre la mesa, porque la mesa no es un piso, no es un suelo, ni es segura. Principalmente no es segura, es peligrosa, porque nos puede ocurrir lo que le pasó a nuestro amigo, ¿ya? Ahora les voy a mostrar otra imagen. Miren lo que están haciendo acá nuestros amiguitos. Están jugando en las escaleras. Miren, peligrosísimo, peligrosísimo de estar corriendo por las escaleras, subir corriendo y bajar corriendo. A ver, ¿qué le va a pasar si esta niña en el camino de la bajada se tropieza? ¿Y qué va a hacer? Va a rodar por las escaleras y se puede romper un brazo, se puede romper la cabeza, se puede romper la pierna. Miren, y de lo que somos personas normales, sanas y fuertes, nos vamos a acidentar y podemos quedar cojitos. Podemos quedarnos con una cabeza rota. ¿Y qué dónde va a ir a dar? Al hospital, con la mamita. ¿Y qué va a hacer el médico? Señora, señora, su hijo tiene un corte en la cabeza. Y, doctor, ¿qué le va a hacer? Le voy a tener que coser. Y el niño va a estar, no, mamá, no. Pero el doctor le dice a su mamá, es la única solución para que su niño esté bien. Vamos a tener que coser. Pero, ¿por qué le tienen que coser la cabeza? A ver, dígame por qué. ¿Qué pasó? Porque el niño no obedeció de que no tenía que estar jugando en las escaleras. Él quiso hacer lo que hacían sus demás amiguitos, subir corriendo por las escaleras, saltar por las escaleras y bajar corriendo por las escaleras. No tenemos que jugar las escaleras. Si ustedes tienen escalera en su casa, tenemos que subir caminando y despacio y mirar siempre los escalones. Porque hay escalones grandes, hay escalones pequeños. Nadie les corretea en la escalera. Ya, tenemos que cuidarnos, que cuidarnos en todo momento. Ya, ahora les voy a seguir mostrando otras imágenes. Miren, ve, ¿qué están haciendo acá sus amigos? ¿Dónde están jugando? A ver, están jugando en la pista. ¿Y la pista para quién es? A ver, ¿quién me dice para quién es la pista? Para los carros, las motos, los camiones, los trailers, la bicicleta, la mototaxi. Ese es su lugar de ellos. Pero miren acá los niñitos, están jugando en la pista. ¿Y ustedes creen de que si un carro viene, cada carro tiene su velocímetro, que es para viajar por la pista? Imagínense que viene en velocidad y ellos no se dan cuenta que están jugando unos niños en la pista. ¿Qué pasaría? El carro, ¿no? Va a pasar y los va a atropellar, ¿no? El chofer no va a poder controlarlo porque tiene una velocidad que él ya sabe cómo tiene que viajar por la pista. Pero como hay en el medio de la pista unos niñitos que están jugando, se va a accidentar también el señor chofer de repente, por no querer atropellarlo a ellos, va a girar y se va a accidentar él. Y de repente no puede controlar, va a pasar y los va a atropellar a estos niños. ¿Por qué los va a atropellar a estos niños? Porque están jugando en la pista. ¿Y debemos de jugar en la pista? No tenemos que jugar en la pista. Hay lugares donde tenemos que jugar en nuestro patio si es grande, de repente en la veredita si hay paseo grande o en los parques, ¿no? En los parques mayormente podemos ir con nuestros triciclos, ¿no? Hay algunos que tienen carritos que es para manejarlo con control remoto, pero hay su lugar. En todos los lugares no es para jugar con estos vehículos pequeños para ustedes. No debemos de jugar en las pistas. No debemos de jugar en las escaleras. No debemos de subirnos a la mesa o a las sillas, no solamente mesa, ni a las sillas, ¿ya? Y otro importante, ¿no? Otro importantísimo. Cuando hay movimiento de sismo, hay unos círculos en los patios. No, ahorita no hay porque no estamos en el colegio. Pero este es el lugar donde debemos de ubicarnos. Salir del aula despacio, caminando con la profesora. Y hay unos círculos que nosotros nos vamos a colocar alrededor de esos círculos. Es donde están seguro, están seguros cada uno de ustedes y no le va a pasar absolutamente nada, ¿ya? Estos son los círculos de seguridad que tenemos que aprender a conocer, ¿ya? Estos son los círculos de seguridad que tenemos que reconocer cada uno de nosotros, ¿ya? Ahora sí, la página del libro que vamos a trabajar es la página de personal social, ¿ya? Que es la página número 91 y la página número 93 del libro de personal social. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Acá me está diciendo que yo debo de marcar con X las acciones que pueden causarme un accidente. Las acciones que pueden causarme un accidente debo de marcarlas con una X, ¿ya? Y vamos a pegar bolita de plastilina en los marcos de la imagen en la que los niños actúan evitando accidente. Bolita de plastilina en los marcos de las imágenes que los niños evitan accidente. Esta es la página número 91. Y en la página número 93, miren lo que les estoy explicando acerca de los círculos de seguridad. Van a pintar de amarillo el círculo de seguridad que falta. Acá hay un círculo que no está pintado y van a desglosar y van a señalizar y pegarlos en el lugar correspondiente, ¿no? Del libro de sticker van a pegar acá zona segura y acá salida, ¿no? Para fijarnos y darnos cuenta a la hora que hay algún temblor por donde tenemos que pararnos y donde es la salida, ¿ya? Eso es todo lo que les he querido enseñar y mostrar y recordar lo que hicimos el día de hoy. Prevención de accidentes. Así que, chicos, siempre escuchar a papito y mamita. No me subo a la silla, no me meso en la silla y no camino sobre la mesa. No corro por las escaleras, no juego en la pista. No correr ni estar jugando en las escaleras a las, por ejemplo, a las carreritas, ¿no? Hay algunos niños que les gusta jugar en esas escaleras, a las carreritas. ¿Quién sube primero? ¿Quién baja primero? Y ahí es donde podemos accidentarnos, ¿ya? Gracias.